¿Cómo están amigos? Hoy les traigo un vídeo muy interesante para la electrónica que es los mapas de Carnot. Carnot es un físico matemático estadounidense que nació el 4 de octubre de 1924 y que a la fecha tiene 94 años. Aún no conocemos de ella sucedió su muerte. Espero que viva muchos años más. Su nombre, Maurice Carnot, bueno yo lo digo como está escrito ahí, de pronto la pronunciación es diferente. Pero los mapas de Carnot permitieron a los circuitos digitales simplificarse de una manera mucho más cómoda. Voy a hablar del principio del funcionamiento del mapa como tal para entender cómo funciona. Y empecemos con el siguiente detalle. Si yo tengo una ecuación juleana AB más AB negado. Yo hago aquí la asociación factor común AB más B negado. Y aquí es donde parte el principio. La variable que cambia desaparece. Si yo tengo una ecuación que tiene dos entradas, los términos posibles de esta ecuación serían A negado, B negado, A negado B, A negado y AB. Serán los cuatro términos posibles de la ecuación. Yo voy a colocar estos cuatro términos en un mapa muy sencillo para este caso que sería de dos por dos. Y voy a colocar, a indicar los términos A negado en este lado y A aquí. Y aquí voy a indicar el término B negado y aquí el término B. Y yo puedo asociar la posición del mapa con cada uno de los posibles términos de la ecuación. Para el caso de la que teníamos en el ejemplo, que es esta ecuación, tendríamos AB, que sería el término AB, este de aquí. Vamos a trabajar con mil términos. Entonces es uno. Y el otro término es AB negado, que sería este término de acá. B. Entonces, pues, Carlos nos explicó que yo puedo asociar estos dos términos y la variable que cambia desaparece. Entonces el resultado es A. Para poner otro ejemplo diferente, con una ecuación de dos términos también. Vamos a suponer si el término es A negado, B negado, más AB negado. Pues en este caso los términos que asocio son estos. Y el resultado de la ecuación es B negado. Vamos a suponer que nuestra ecuación posee un término adicional, que es este que está aquí. Sería AB. Si nuestra ecuación posee este término adicional, yo puedo agrupar este término con este de aquí. No importa que este ya esté utilizado. Recordemos que A más A es igual a A. Y claro, AB negado más AB negado es igual a AB negado. Yo puedo repetir en los grupos un término todas las veces que yo quiera. Lo basamos en este principio. Entonces, como estamos usando mis términos, decimos más. El resultado sería A. ¿Cuándo no puedo agrupar yo dos términos? Si no están uno al lado del otro. O sea, si tienen un término aquí y un término aquí, esos dos términos no se pueden agrupar en el mapa. Tienen que estar uno al lado del otro. Ahora, para hacer más interesante el comportamiento de los mapas, vamos a hacerlo con tres variables. ¿Cómo quedaría? Con tres variables, entonces, tendríamos C, B y A. Entonces, nos quedaría C negado y C aquí. Recordemos un detalle. La variable que cambia desaparece, pero yo no puedo de un lado a otro hacer cambiar dos variables. Solamente puede cambiar una variable. Entonces, aquí tendría B negado, A negado. La siguiente posición sería B negado, A. La que está aquí no podría ser B A negado porque cambiarían los dos. Entonces, sería B A. Y el otro término que está aquí sería B A negado. Entonces, observemos que entre uno y otro solo cambia uno. Lo mismo pasa aquí. Cuando yo tengo ese mapa, podría tener una ecuación con tres variables en las cuales podría asociar hasta siete términos. Claro, porque si son ocho términos, el resultado de la ecuación es uno. Vamos a suponer que nuestros términos son estos. ¿Qué términos tendríamos aquí? C negado, B negado, A negado, más C negado, B negado, A, más C negado, B A, más C negado, B A negado, más este término que está aquí que sería C B negado A resolver esta ecuación utilizando el ángel a booleana resulta ser un trabajo un poco dispendioso ya lo hemos hecho en otro video cuando simplificamos ecuaciones booleanas pero Carnot nos trajo esta herramienta y nos dice yo puedo asociar 2, 4, 8, 16 2 a la n términos pudiendo simplificar bajo el precepto de que las variables que cambian desaparecen aquí tengo 4 términos que están juntos entonces Carnot nos dijo mire, ustedes pueden agrupar estos 4 términos y el resultado es senegal ahora aquí yo puedo utilizar este término que ya fue tomado por este grupo lo repito y obtengo esto y el resultado que tengo aquí y la variable que cambia ese sería B negado A para llegar de aquí acá utilizando los métodos booleanos son un poco extensos no lo vamos a hacer porque se extendería mucho nuestro video bien veremos la posición que se extendería de cada uno de los cuadros este sería C negado B negado A negado sería la posición 0 este sería C negado B negado A este sería la posición 1 C negado BA sería la posición 3 C negado BA negado sería la posición 2 C, B negado A negado sería la posición 4 C, B negado A sería la posición 5 C, B A sería la posición 7 Y C, B A negado sería la posición 6 Entonces sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Entonces el término, la posición de los términos tiene esta orientación en el mapa Y eso es debido a que de un cuadro a otro no puede cambiar más de una variable Si no, el mapa no puede funcionar Estén dámnos a un mapa de 4 variables ¿Cómo quedaría nuestro mapa de 4 variables? Sería D negado, C negado, D negado C Aquí no puede cambiar las dos Entonces sería D, C y luego D, C negado Perfecto Ahora B negado, A negado, B negado A, B A, B A negado Entonces vamos primero a ubicar la posición de los términos El primero sería 0 Ese sería el 1 Ese sería el 2 El 3 El 4 El 5 El 6 El 7 Tal como lo vimos en el otro mapa anterior Y aquí del 7 saltaríamos el 8 Aquí Este sería el 8 El 9 El 10 El 11 El 12 El 13 El 14 Y el 15 Entonces aquí ya Hay ecuaciones un poco más extensas Y usar el mapa se hace mucho más importante Porque nos ahorra muchísimo tiempo Vamos a plantear un caso en particular Vamos a tener por ejemplo las cuatro esquinas Cuando tengo las cuatro esquinas en el mapa Yo puedo asociar las cuatro esquinas como un término Y el resultado de este sería La variable que cambia desaparece Aquí queda C Negado Por Aquí queda A negado Entonces ese sería el primer término de este mapa Vamos a suponer que Pues adicionalmente aparecen Otros cuatro elementos aquí Si aparecen esos cuatro elementos ahí Podría asociar estos cuatro Y el resultado sería ¿Cuál cambia aquí? Cambia D Quedaría C Y por este lado quedaría A Miremos a ver Si se nos aparece en la ecuación un término aquí Bueno Yo ya podría Y ahí tendría que escoger Si asocio este término con el que está aquí Pero también podría asociar este término con el que está acá Yo tomo la decisión Ambas ecuaciones funcionan bien No hay una sola respuesta en este caso En este caso La simplificación de la ecuación booleana Tendría dos respuestas que ambas son válidas ¿Cierto? Entonces aquí no importa Yo puedo Decir que el grupo que tomo es este Y el resultado sería La variable que cambia desaparece Por este lado cambia C Entonces quedaría D negado Y aquí no cambia ninguno D negado A Muy bien Ojo Si yo asocio este término No tengo la obligación de tomar este término Hay un precepto aquí Los grupos deben ser Lo más grande posible Pero la menor cantidad de grupos Para que todos los elementos de la ecuación Queden agregados Bueno Aquí estamos hablando de mi términos Vamos a recordar para los que no saben O los que no se acuerdan de mi término Mi término es Suma de productos La suma de productos Toma Como base Los unos Si tuviéramos más términos Sería producto De sumas Entonces En este caso Estaríamos tomando Los ceros De la ecuación De ambas maneras Pues el resultado Es igual O sea Vamos a tener la misma respuesta En la ecuación Pero Pues en este caso El docente Le dice al estudiante Trabajamos mil términos Trabajamos más términos Por lo general Casi siempre se trabaja mil términos Si Este es El 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 común de las cosas Bien amigos Les he mostrado Carnot Desde que Carnot Es Para la electrónica digital Alguien muy importante Y aquí lo tengo Esta Es la imagen actual Como se encuentra Nuestro amigo Carnot Con 94 años de edad Obviamente Una persona Muy importante Para La electrónica Y que Nos dio Nos regaló El proceso De los mapas de Carnot En otro video Voy a Ahondar un poco más En este proceso Porque Se requiere Se requiere Vamos a ver Mapas un poco más grandes Vamos a ver Un elemento que falta Que son las condiciones Don't care Para poder complementar La temática Pero espero Que ustedes Me den sus opiniones Del video Se suscriban Aquí tienen la lista De reproducción Y el siguiente video Lo pueden ver acá Chao